Gracias banda, demasiado aguante, y para quien demostró que Colombia tiene buena rima, que su herida se hace a Cali, Ballester, 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 Ballester. Parceros, para este público tan espectacular, que ha estado dando aguantas en dos finales de la 1 a 2 de la tarde, para todos ustedes, ¡un fuerte ruido! Bueno, ustedes se deben estar preguntando, si es freestyle versus trova, ¿quiénes van a venir a representar la trova? A continuación, nada más y nada menos, que el rey de reyes de la trova, y además, el pentacampeón nacional de la trova. ¿Será que la manada sí sabe quién es o no? ¡Recibimos con ustedes a J.P. y Loquillo! ¡Y qué pasó! ¿Dónde están las palmas? ¡Palmas! ¡Palmas! A mí me dicen loquillo, que yo soy un trovador, comediante y cristal, y dictador, y hasta actor. Y hoy vengo con J.P., porque la trova es visible, pa' conformar una dupla literalmente invencible. ¡Otra vez, muy buenas noches, salió la dupla de oro, si esto es la Macarena, ay, les trajeron dos toros. La única diferencia, es que hoy quedará el reguero, no de dos toros, sino de este par de terneros. Una drova entre los dos, pa' que se los lleve el diablo, porque hoy se iban a sufrir, con Loquillo y con Juan Pablo. Los de aquí son excelentes, los de allá lo hacen bien, pero hoy van a morir, con Palleste y Carpe Diez. ¡Señoras y señores! ¡Más fuerte el aplauso! ¡Más fuerte el aplauso! Oigan, y ellos obviamente también están con mucha energía y necesitan saber si la Macarena está viva. Entonces, como dice mi banda, ¡J.P., J.P.! ¡J.P., J.P., 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 J.P.! Gracias, gracias, mi banda, increíble. ¿Y cómo es la energía? Para el líder de la manada, ¡Loquillo, Loquillo! Bueno muchachos, ustedes se ven están preguntando cómo va a ser la vuelta y es muy sencillo En primera instancia se van a medir en freestyle Será un ritmo bumba y será así como ustedes lo saben hacer, de la mejor forma improvisada Pero para que arranquemos desde el primer puesto acá hasta la última persona allá atrás Todos con la mano en el aire, todos con la mano en el aire, todos con la mano en el aire, todos con la mano en el aire Cuando quieras, JV, haciendo así, haciendo así, cuatro por cuatro, en tres, dos, uno, let's go Ay me enseñó, madre mía, de pronto era lo que no sabía, estamos llenos de energía Primar una y una eso en el rap hace rato existía Pero a este lado sí podemos Claro que podemos, a estos los mandaneamos Lo quieren con gusto, se los demuestro Porque ustedes alumnos y aquí dos maestros Maestros, que rima es la fella Cuidado peladito, rime pasitos, estrella Esa cadena es la fella Pero que la llevas, si acá la perra era ella Y yo soy el amo porque ando entre tres Hablando de toros, se nota que es una rata, ya miró mi oro No aquí nadie te ha robado O porque somos raperos, ya no sos discriminado Eso es lo que dice, eso es lo que ya lo ha comentado Me le acerco mucho y dice Guau, guau, guau Guau, guau, guau Ya empezamos con insultos Pero fresco, muy pasito Que aquí estamos entre adultos Pero siento que te equivocaste acá El perro es él Yo soy el cachorro La perra es tu mamá Es verdad, no es verdad ¿Quién se acaba de hablar así de la mamá? Hablar de la mamá te parece algo lindo Que tú eras muy maduro Hoy gana don Chimbo Esa la dijeron ayer Y la repite Qué falta de poder Tu rostro se me parece así Al que me gané en FMS Obvio que lo tiene claro No al que le ganó Papi, fue al que confiaron Y a la mamá de él le dices La tuya cuando la baña Va y se revuelca en la tierra Va y se revuelca en la tierra Es cuando te toca Porque le da asco De ti, patita loca Estos dos parecen La selección nacional Dos ilusión Va y crean un culo en el mundial Díselo y avance Porque eres un copo, no Yo te acomodo en el todo Y de todo, todo, malvado Que soy alto, capagazo El micrófono Hablé de tu mamá Porque tu papá soy yo Eres un papá genial Eres un papá especial Eres un papá Cierra la jeta Que eres especial Porque eres Con quesito sineta Con quesito sineta Y eso es lo que él no acepta Tú también estás muy mal Mamá Tienes más defectos Que el Zoom de Instagram La gente con defectos Porque no somos perfectos Y a ti te respondo La rima nueva Va a ser mi papá Te falta cuevas Tienes una al lado Esa es tu perra nueva Pero yo sí represento En la primera toma Toda, toda broma Toda siento Yo cuando rameo Represento En esta porque es especial Porque tiene la carne por dentro Tiene la carne Con dentro Y con centro Lo reviento Le demuestro Soy maestro Cuando saco Con calento En el elemento Yo caliento Porque expreso En lo que siento A ti te cojo Y te reviento ¿Sierto? Eso lo ramea Pero bueno Tiene idea Pues vayese No lo quea De rima Y de marbelea Esas rimas son muy fáciles Estas razas hay quien sea Donquillo no se esconda Que ahí viene y moritera Ahí viene Maritia Para las que sea Cuando sea Que si está contigo No me asagra la pelea Estos dos Hoy sienten mero rujo Querían ser aguatales Y quedaron cuerpitufos No me interesa 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 Acá en la ciudad No puede controlar No habilitar Porque no tiene Ni siquiera La probabilidad Haciendo lo que tengo También sería tu papá No me interesa No soy tu A esto no saco el intento Porque voy a demostrar A este muchacho Que yo domino el evento A la fiesta yo Tengo la rima toqueta Porque lo hago así Me toca Tarpe Sácate ese chimbo De la boca Pero si es lo que tú quieres Hoy es lo que te toca Estos dos Parecen a Petro Marcelo Porque hablan puta mierda Y se enredan en su mierdero Bien ¡Bien! De allí Te necesita Muestra De improvisación Nada escrito Y ese ruido Por favor ¿Dónde está La Macarena? ¡Bien! Póngale cuidado Ya ellos demostraron Ya ellos demostraron Que lo saben hacer En Freestyle Y ahora ¿Y ahora cómo les irá intro ¿Y qué más son? No estoy viendo las manitos En el aire No estoy viendo las manitos En el aire ¡Séltalo! ¡Bien! 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 Si ayer hubieran venido El hombre no empieza Yo no sé Porque pero igualmente Llego a otro Yo le hago en el estro Porque si hablamos De esta droga Yo le hago Una lección bomba Y todo eso es lo nuestro Ahorita le enseño Cómo rimo Cómo llego Cómo pego Todas las rimas A mi diestro Juego con una Y con la otra Porque ahorita Los alumnos Superaron al maestro Hay tipo de puta tan descarado Viene a hacerme droga Doble tempo Aquí en esta función ¿Qué? Yo le he demostrado Con todo buen cariño Que hago eso mismo Pero con la afinación ¡Ay! Esto es el droga Doble tempo La que me impresiona Mamá Karina Vaya es que Le recuerdo Parcerito Que un día Entregando eso No sea tan descaradito Que yo fui el que la inventé ¡Bien! 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 La poesía No soy un buen trovador Pero también lo intentaría ¡Ay! Esta prosa goza De una cosa Llamada poesía Que fue la camisa rosa Pero de hombres no guía ¡Oh, oh, 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 oh! Venga yo le intento Doble tempo Pa' que vea Que también la guapa Tiene talento ¡Uh! El carpeño Es buen trovador Tampoco es buen rapero Usted es un experimento ¡Oh, oh, oh, oh! La pelea No vendrá la camisa Pero todos saben En Medini Que es un cantiste ¡Ay! Aunque se me enrede Un poquito Todos saben Que la guapa Sirve para hacer chiste ¡Oh, oh, oh! A mí no me salgan Con ese buen tico A mí que si usted es un loquillo Yo soy un loco ¡Ay! Ponga la pista Con cola conmigo Igualmente Yo llego también De aquí Hasta un oroco ¡Ay! No le diga Que es experimento Porque eso no es verdad Y estás loco Porque si hablamos de experimento Tú eres un experimento De loquillo Y de las fotos ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Y es un gran experimento Que causa mucho alboroto Si se juntan J.P. Con loquillo Y de las fotos ¡Ay! Los invito a que lo hagan Sigan su carrera buena Y hablamos el día que Llenen esta macarena ¡Oh, oh, oh, oh! Él quiere un recarga a mí Pero me da vergüenza ajena Yo voy a estar en el mural Y alguien por instar arena ¡Ay, hablarle! Y me responderá Esta perra Que todavía no acaba Yo seré innovador Pero Juan Pablo es J.Trabas ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Cállate, acabe! Pero que soy J.Trabas Porque la traba es mi truco En cambio de un carpe diem Se ve que me es pasuco A ver dónde están las palmas Hoy para este gamín Que gamín y todo es ídolo En la ciudad de Medellín ¡Oh, oh, oh, oh! Esa rima que usted dice Manito, yo le comento Que nadie se la soñó Soy yo Así que por favor Juana, venga para ver Si de pronto la pista Se desoñó Se fue controlado Pero eso no le importa Porque aquí Saben qué pasó Por más que aquí Estemos con los perros criollos A este perro lo criollos No se preocupe, muchachito Porque le voy a decir Que reconozco su talento Y no importa si se engan Porque lo que representan Aquí es que tienen talento Si no lo intentan Muchachitos Porque yo le voy a decir Entre estas cuatro paredes Que ustedes son demasiado buenas Haciendo freestyle Son tan humilde Que voy a pedir aplausos A ustedes ¡Oh! Son tan humilde 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 Pero es que no puedo Clavar la cinta Se derrumiendo Es la primera vez ¿Qué entro? ¿Cómo? Pero porque yo le gusta Un lanzazo Le gusta lo que yo Es venada Y se pone contento Porque yo también Como ustedes Puede intentar Hacer una droga Miraduró el tempo Ya no se les envió nada, ya no es como pesar Los probadores volteamos y ellos no pueden probar Pero yo pido un aplauso a estos dos como uno Porque sin un cromosoma truco casi como yo ¡Última! Yo sé que no es última se la tiré balleste pero entonces yo me siento muy contento Sé que me falta la afinación pero igualmente yo ya sé que ya casi la tengo Estoy entrenando poco a poco porque yo sé que igualmente en esto yo sí soy violento Y si no digale a su hermano que le va a hacer pegar una pela mía en su propio evento ¡Señoras y señoras! ¡Por favor! ¡Para el primer show de Freezdawn! ¿Pero está fascinando o qué? ¡Vamos probando aquí por ustedes! ¡Vengan ahí me chupan los dos, tres, chicos! ¡Oye banda! Acabamos de ver algo histórico Y Medellín nos da ese ruido ¿Qué pasó? ¿Dónde está Medalla? ¡Vamos muchachos! Será lastimosamente Todo llega a su final Todo lo bueno Todo lo bueno